Mi nombre es Ana Gregorio y mi proyecto ahora mismo es trabajar mi marca personal Ana Gregorio. Antes de empezar contigo, mi problema principal es que quizás no estaba haciendo lo que realmente me apasiona, sí que estaba haciendo lo que me gustaba, pero no lo que realmente me apasiona y ese era el principal problema que tenía. Lo que me convenció es, al hacer el reto de WhatsApp, me decía a mí misma, si todo esto me lo está dando en una semana, ¿qué no me va a dar en seis meses? Pues dije, es que de aquí salgo, vamos, salgo tú de top total. Todo lo que personalmente, laboralmente, económicamente puede llegar a ganar, la inversión es mínima. Conoces a mucha gente, no solamente estás tú, hay muchos profesionales detrás y aprendes de cada uno de ellos muchísimas cosas, entonces creo que es lo que también me llevo muchísimo, el aprender de varios profesionales y que te dé cada uno la forma de trabajar en esa parte en particular que cada uno es experto. Entonces, claro, te hacen experta en un poquito todo. La seguridad que me dio Joana para hacer el método. Tiene mucha seguridad en lo que ofrece y esa seguridad me la transmitió y dije, si ella está segura, ¿por qué no lo voy a hacer? Y además ya tenía experiencia, con lo cual no titubeaba a la hora de decir, es que sé que lo que tengo es lo mejor. Entonces, fue lo que me hizo coger eso antes. Pues sigo en aprendizaje de emprendimiento, pero con mucho más foco, con mucha más energía, con mucho más trabajo y aprendiendo mucho más, claro está. ¡Gracias!